Ahora sí Bueno, esta música alguno de los riders lo ha medido para este grupo y levanta la mano Si has caído aquí que te ha quedado sin famos Uye Sule que aquí hay más espacio que en el indoor Uuuuh Opal manual Tires Lai jugando ahí surfeando por encima del Kumi Uuuuh Mucha mención de los gran sentidas A 180 20 Rolva Aplausos en orden para Rolva 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 ¡Food jump win 36! ¡Para 180 Pekí! ¡Perfecto! ¡Enormen aplausos para Ruge Zule! ¡Bien! ¡Marfin! ¡Oh! ¡Oper high! ¡Table one foot! ¡Volvemos al fondo! ¡Oh! ¡Mucho style en ese 3-6! ¡Brendando ahí con el pez! ¡Oder! ¡Para otro lado! ¡Oh! ¡Canadian Switch! ¡Oh! ¡Un hit en 3-6! ¡El whip y dando más! ¡Tiro muy, 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 muy rápido! ¡Este whip! ¡No hard! ¡180! ¡X fácil! ¡Enormen aplausos para los 6! ¡Gebra 2! ¡Sinoyz! ¡Retorcidísimo! Volvemos al fanbox. ¡Bien! Bonita foto. 3-6 Nohan. ¡Oh! ¡Oh! 180 esquinas. ¡A la esquina y vamos! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Al límite casi lo pierde!